¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa que juego, quiero jugarlo yo, te voy a mirar ¡Conjunto! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi tesoro de ilusión, porque igual sería que arrascarme el corazón, íntimo secreto con cocción de un amor, que en los labios mueren como una curación, nadie podré robar mi tesoro de ilusión, porque igual sería que arrascarme el corazón. Porque igual sería que arrascarme el corazón, porque igual sería que arrascarme el corazón. Adiós, amor, ya no quiero vivir con mentiras. Será mejor terminar y seguir nuestras vidas. Tú ya tienes otro amor, yo me quedo solo recordando y los momentos felices soñando. Pero todo termina en rincón. Yo ya no quiero tus besos, ya no quiero tu amor. Me entregaste tus labios, no sentí tu calor. Yo ya no tengo deseo, ya no tengo razón. Me entregaste tus besos, pero no el corazón. Tú ya tienes otro amor, yo me quedo solo. Me quedo solo recordando y los momentos felices soñando. Pero todo termina en rincón. Yo ya no quiero tus besos, ya no quiero tu amor. Me entregaste tus besos, me entregaste tus besos. Me entregaste tus labios, no sentí tu calor. Yo ya no quiero tu amor. Yo ya no tengo deseo, ya no tengo razón. Yo ya no tengo razón. Me entregaste tus besos, pero no el corazón. Yo ya no tengo razón. Mi vida, mi consentida, mi consentida, mi ilusión. Yo ya no tengo razón. No puedo, no puedo, no puedo. Yo imagino, una vida sin ti. Ni quiero pensar. Yo te amo así. No quiero nadie más. Sin día escuridad. No quiero que me dejes así. Todo está en ti. Si tú me amas a amar. Siempre hasta el final. No quiero vivir sin tu amor. No quiero vivir sin tu amor. No quiero vivir, no quiero vivir. Ni un minuto más sin tu amor. Yo te amo a ti. No quiero nadie más. Sin día y oscuridad No quiero que me dejes así Todo está en ti Si tú me vas a amar Siempre hacia la final No quiero vivir sin tu amor No quiero vivir sin tu amor No quiero vivir sin tu amor Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel Aprecio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven infiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Te sotro nada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande de espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tarde la reja y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Te sotro nada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no sé yo ¿Dónde se iría? Se llamaba No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Beso, beso, tonada Música Cuando era un chiquillo Y alegría Jugaba la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí Descubrí Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que te fuiste Yo no sé ¿Por qué? La ventana Es más grande Sin tu amor Sin tu amor Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más sé que sabrán De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Que vida querida Vida mía Vida mía Reflejo de luna Que reía Sea mareo cerrado Culpa mía Te amé Y en el fondo Que es la vida No lo sé Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella Más siempre será En mi mirar Lágrimas claras De primavera Y el gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima Una lágrima Sabe que nos siga Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has tembordial Y te has ido Me llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Y dices que el amor igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y se encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae el guida a la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me miras porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirar Nada te llevarás cuando te vayas Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirá Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirá Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarte Confiesalo mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Discúlpame Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 Si phrase No te digo A segúnING Pregúntale Pregúntale